Como suele hacerlo cuando se reúne con la comunidad, el alcalde Maurice Hermitage le madrugó a la reunión con los líderes y habitantes del corregimiento Montebello, en su cuarta visita al sector rural de Cali. El señor alcalde ya ha habido compromiso desde la parte deportiva, desde monitores deportivos y desde la parte cultural también de monitor cultural, en la parte de institución pública que es la parte de educación, también revisar la parte de compras de lote y toda la otra parte que se generó. Y en la parte de seguridad también algo muy importante que fue mirarlo de los cuadrantes de la policía y revisar también la parte de seguridad. Estas reuniones, coordinadas desde la Asesoría de Participación Ciudadana, permiten a la comunidad la interacción directa con la administración municipal, además de acordar soluciones inmediatas a las principales problemáticas de los territorios. El señor secretario de salud va a hacer una visita, ya la tiene programada, pero el alcalde pide que la adelante un poquito y que esa la haga en compañía del señor secretario de infraestructura, el ingeniero Juan Carlos Orobio, en razón a que las plantas de aguas de tratamientos residuales son competencia de salud, pero el alcantarillado y la infraestructura tienen que ver mucho infraestructura, y aparte de eso las vías y los andenes. Yo creo que hay un problema grave de titulación de predios, hay un problema grave de infraestructura y de salud, eso básicamente ni por el lado de educación ni se diga, o sea que tenemos que trabajar en todo eso frente rápidamente para que el municipio le llegue a la comunidad. El alcalde Maurice Hermitage visitará cuatro veces al año cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. Cali, progresa contigo.